hallaremos el seno de 75 para ello tenemos que buscar acá un par de números que sumados o restados de 75 por ejemplo, a ver acá, si sumas o restas 37 con el 30 no va a dar 75 así que piensas en otros números, 45 y el 30 que tal allá, si lo sumamos y sale 75, así que ya encontramos, así que colocamos por acá seno de, ¿cómo da 75? sumando, ¿verdad? 45 más 30, ¿y cómo es la fórmula de seno de una suma? la fórmula es así, primero va el seno del primer ángulo que aparece que es el 45 y esto multiplicado por el coseno del otro ángulo que es el 30, viene por acá ¿qué símbolo está al medio? el más, así que viene más también por acá ahora viene todo lo mismo pero al revés, por ejemplo acá el seno ya no va a ser del 45 sino del otro que es el 30 y el coseno también del otro, acá era de 30 ahora acá va a ser del 45 listo, a ver, primero buscamos seno de 45 aquí está seno, aquí está el 45, vale, raíz cuadrada de 2 entre 2 así que viene por acá, raíz cuadrada de 2 entre 2 y esto está multiplicado por coseno de 30 acá está el coseno y aquí está el 30, vale, raíz cuadrada de 3 entre 2 así que viene por acá, así también raíz cuadrada de 3 entre 2 ahora el símbolo que separa es el más, ahora viene seno de 30 seno de 30, aquí está, vale, un medio, así que un medio por acá ¿quién viene ahora? coseno de 45 acá está el coseno, acá está el 45, raíz cuadrada de 2 entre 2 así que viene también así igualito ya está para desarrollar esta operación primero tenemos que empezar con la multiplicación aquí hay una multiplicación aquí hay otra multiplicación y al final lo vamos a sumar así que a ver por acá primero ¿cómo se multiplican fracciones? se multiplica primero los de arriba y después los de abajo acá arriba primero, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 podemos multiplicarlo de frente porque ambos están dentro de una raíz 2 por 3, 6, ahora los de abajo 2 por 2, 4 más, ahora baja más, ahora por acá lo mismo multiplicamos primero los de arriba 1 por raíz de 2, raíz cuadrada de 2 abajo 2 por 2, sale 4 acá, como es suma de fracciones homogéneas homogéneas porque abajo tienen el mismo número todo se facilita como abajo es el mismo, lo colocamos una sola vez al 4 y los de arriba tal como aparecen primero la raíz cuadrada de 6 baja el más y ahora baja la raíz cuadrada de 2 respuesta no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea